A su vez, en Concepción, Universidad de Chile y el cuadro local jugaron el partido correspondiente a la exhibición por la Noche Lila, donde ese equipo presentó a sus nuevas figuras. A los seis minutos del primer tiempo, Juan Carlos Ibáñez abrió la cuenta para los visitantes. A los 36 minutos del segundo tiempo, y tras una gruesa falla de la defensa de Concepción, nuevamente Juan Carlos Ibáñez anotó, estructurando el definitivo, Universidad de Chile 2, Concepción 0.